Sí, son secretos, claro. Bueno, empecemos a ver. Buenos días, profesor. Buenos días, Camila, ¿cómo ha estado? Bien. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Buenos días, David. Buenos días. Esperemos un minutito, dos minuticos para que se conecte el cubante. Bien, e iniciamos. Buenos días. Hola. Sí. Bueno. Bueno, vamos iniciando entonces con el tema en cuestión, voy a compartir pantalla Bueno, mis apreciados jóvenes y señoritas vamos a empezar vamos a empezar, ya comparto ya comparto pantalla Listo, bueno, vamos a empezar el tema de hoy es un tema nuevo, ya vimos todo lo que era en este caso lo de genética, lo de ADN mutaciones, espero les haya gustado hoy vamos a empezar el tema de reproducción entonces hoy vamos a ver la reproducción celular, la reproducción en los organismos unicelulares, en la próxima clase vemos la reproducción en hongos, en plantas, en animales y la última clase vamos a ver la reproducción sexual en el ser humano entonces cualquier pregunta la vamos a poder despejar, ¿listo? Bueno, entonces empecemos el tema entonces iniciemos con la reproducción de los seres vivos resulta que en este caso ¿cierto? la reproducción de los seres vivos es el mecanismo que tenemos nosotros, ¿cierto? no solamente los humanos sino todo ser vivo para dar continuidad a nuestras especies, ¿cierto? gracias a ello podemos tener nosotros la transmisión del material genético del que pues hablamos durante todas estas clases que es el ADN y hay dos clases de reproducción tenemos la reproducción asexual y la reproducción sexual y sobre esto pues entonces tenemos nosotros diferencias buenos días Nicolás entonces tenemos nosotros ventajas, desventajas y diferentes clases de reproducción bueno, entonces vamos a mirar cada una de ellas entonces empecemos con la reproducción sexual entonces en la reproducción sexual participan dos progenitores de diferente sexo uno masculino y otro femenino que posee células reproductores llamadas gametos, ¿cierto? entonces la reproducción sexual la tenemos en el reino protista, en el reino monera, en el reino vegetal y en el reino animal hay diferentes clases de reproducción sexual pero pues vamos a ver entonces esta clase de reproducción sexual viene una pregunta importante ¿qué ventaja tendrá la reproducción sexual y qué desventaja tendrá la reproducción sexual? la sexual hace que la degeneración dure más bueno, puede ser eso, sí, claro puede haber una ventaja ¿cuál podría ser una desventaja? digamos la sexual necesita de alguien para que la generación siga ah, obligatoriamente toca buscar pareja para que eso suceda, ¿cierto? sí o sea que si en el caso de nosotros los humanos si no somos muy simpáticos se nos puede dificultar un poco significa que necesitamos todo un proceso para poder reproducirnos excelente, muy bien, así está bien entonces vamos a mirar esas ventajas y desventajas que tienen entonces resulta que dentro de las ventajas y ventajas que acabaron de decir, sí es verdad resulta que una de las ventajas a nivel genético es que hay variabilidad genética ¿eso qué significa? significa que no vamos a salir iguales todos ¿sí? significa que así como hablábamos hablábamos mucho de los cruces genéticos ¿ah no? pues aunque nos parezcamos mucho ¿cierto? es decir, todos tenemos bueno, casi todos nacemos con dos ojos una nariz una boca ¿cierto? dos orejas con nuestras extremidades tenemos prácticamente todas las mismas partes corporales nuestros rasgos físicos varían ¿cierto? unos son grandes otros son pequeños otros son cabellos rizados otros son lacio el hecho de ser hombre mujer el de ser de piel morena o de ser de piel trigueña o piel blanca ¿cierto? todas esas diferencias es lo que se llama variabilidad genética ¿por qué? porque pues es la información genética lo que nos hace diferentes en nuestro fenotipo ¿no? que habíamos hablado entonces eso es una ventaja porque pues hay mucha variedad de dónde escoger pero ¿cierto? otra de las ventajas ¿cierto? lógicamente dice generación de individuos diferentes entre sí significa que de generación en generación pues esa variabilidad se va a seguir manteniendo de todos modos también hay otra otra ventaja importante que aquí nos habla un poquitico es ¿qué pasa? miren nosotros podemos tenemos en este caso aparte de tener características variables tenemos la capacidad de adaptación al entorno es decir a nuestro medio es decir nosotros nos podemos reproducir en el polo norte o nos podemos reproducir en el desierto es decir que a nosotros el clima en cierta forma no nos afecta para la reproducción ¿sí? podemos en cualquier clima reproducirnos cosas que en algunas especies no pueden entonces nosotros tenemos mayores posibilidades para la supervivencia de las especies en los cambios de medio ambiente ¿cierto? entonces si hay un cambio extremo en el clima a veces sucede que está haciendo mucho calor y en la tarde hizo un frío impresionante y llovió a nosotros no nos afecta eso antes como que nos beneficia porque algunos aprovechan y se reproducen aún más pero hay organismos ¿cierto? hay organismos que no pueden hacer eso hay bacterias que con el cambio extremo de temperatura que estaba a 35 grados y cambió a 15 se murieron o hay plantas que también esa clase de cambios bruscos no pueden no pueden aguantar y se mueren entonces para nosotros es una ventaja ¿cierto? nosotros que tenemos reproducción sexual ¿cierto? pero para otras especies aunque tengan reproducción sexual no pueden aguantarla o muchas de las de reproducción sexual no pueden ¿cierto? entonces ahí es donde nosotros decimos ¿cierto? en este caso que es una ventaja o una desventaja ¿qué desventaja tenemos nosotros? tal como decía nuestro compañero ¿qué pasa? pues decirte que como la reproducción sexual es un proceso más complicado a nosotros nos toca ir a conseguir pareja bueno los animales lo hacen por instinto no hay problema entre plantas se ayudan con la ayuda de algún animal cuando es total polen de una planta a otra no hay problema pero por ejemplo en el caso del ser humano para poder reproducirnos ¿cierto? necesitamos conquistar ¿cierto? entonces ahí es donde viene el día del amor y la amistad que a regalar chocolates ¿cierto? y flores que empezar a a mirar con ojitos a una mujer ¿cierto? que la etapa de enamoramiento para iniciar la parte de reproducción bueno los que tienen esa tradición que debía ser una tradición más bonita ¿cierto? enamorarse para unirse con una sola pareja y poder reproducirse entonces nosotros tenemos que invertir tiempo para conseguir una pareja esa es una desventaja otra desventaja la plata la plata bueno la plata no me la devuelven siempre ahí eso bueno ahí también hay una desventaja hay que invertir tiempo y dinero bueno otra desventaja que tenemos en la reproducción sexual es que nuestros cuerpos al nacer no están preparados para reproducirse de una vez es decir que nosotros necesitamos tener una madurez en nuestro cuerpo es decir nuestro cuerpo debe empezar a crecer y que nuestros órganos sexuales empiecen a madurar lo suficiente para poder realizar el proceso nos toca tener todo el proceso de niñez pasar a la adolescencia tener las diferentes etapas de nuestro desarrollo corporal cierto a la mujer empezar a ovular el hombre a producir esperma todo eso requiere tiempo entonces eso también porque hay especies que no requieren tanto tiempo entonces para nosotros también es una desventaja cierto si comparamos reproducción sexual con asexual otra desventaja el desarrollo embrionario es complejo es decir nueve meses formándose ese ser en el vientre si habláramos por ejemplo del elefante el elefante la etapa de gestión son 24 meses ¿sí? entonces hay un desarrollo complejo en el embrión mientras que a nivel asexual hay organismos que pasado tres segundos ya se formó otro organismo ¿sí? cuando están en su reproducción ah entonces cierto entonces ahí vemos diferentes ventajas y desventajas desventajas resulta que nosotros en la reproducción sexual algunas especies cierto después de que se ha dado a luz viene el tiempo en que la madre y el padre o a veces solamente la madre o a veces solo el padre eso depende de la especie deben cuidar por un tiempo a la criatura cierto entonces hay un tipo de cuidado en el caso eso solamente en el caso de los animales en que deben cuidar por un tiempo la criatura mientras que hay otras especies que no necesitan eso entonces también es una desventaja ¿sí? nosotros si lo comparamos con las bacterias si lo comparamos con un árbol de naranjas el árbol de naranjas puede tener 200 naranjas de reproducción y nosotros pues en un embarazo pues 1, 2, 3, 4 hasta 5 en un solo embarazo ¿sí? entonces pero entonces nuestro número de descendientes es menor es una desventaja pero a la vez es una ventaja se no piensa en plata bueno entonces ahí vemos una desventaja entonces la reproducción sexual se da en todos los organismos a excepción de las bacterias ¿sí? ahora entonces pasemos en este caso a la reproducción asexual en la reproducción asexual ¿qué pasa? solo se necesita un progenitor y ese progenitor ¿cierto? empieza a ir de uno solo sin necesidad de la intervención de gametos salen dos organismos ¿cierto? ¿qué pasa con esto? lo que sucede es que esos organismos son idénticos al progenitor esto solo se presenta en organismos unicelulares también se puede presentar en plantas en hongos y en algunos animales ¿sí? ahora es ¿qué ventajas y desventajas trae? resulta que la ventaja que trae la reproducción asexual es que es un proceso sencillo y rápido o sea no es como nosotros que necesita una etapa de gestación mientras crece ellos no tienen que buscar pareja porque ellos solitos se reproducen ellos generan muchos descendientes ese es el problema por ejemplo si hablamos desde la parte unicelular y desde la parte de bacterias y virus ¿cierto? claro que el virus no es considerado un ser vivo porque necesita un huésped pero en el caso de las bacterias y las enfermedades hay que tener en cuenta que solo el 10% de las bacterias que hay alrededor nuestro nos hacen daño el 90% nos beneficia pero ese 10% que nos hace daño ¿qué sucede? su reproducción siendo asexual en nuestro cuerpo en cuestión de días pueden haber pasar de uno a millones ¿sí? y por eso nos enfermamos entonces ellos tienen la ventaja de que se pueden reproducir fácilmente y pueden producir sí tienen plata tienen gran cantidad de descendientes en poco tiempo y pues el tener gran cantidad de descendientes les puede asegurar la supervivencia de la especie pero ellos también se adaptan o sea lo del clima sí puede afectarles pero ellos también han tenido su evolución hay unos reptiles que tienen así como las patas de un pato eso no lo tenían gracias 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 exactamente justamente iba a ser ese comentario resulta que no es en todas las bacterias resulta que hay unas bacterias que se llaman bacterias extremófilas son las clases de bacterias que han tenido la capacidad de adaptarse a ciertos medios ¿sí? ciertos medios alcalinos ciertos medios ácidos ciertos medios de cambios de temperatura entonces aunque no son todas y aunque las bacterias tienen la ventaja y eso es una ventaja para ellos que ellas mutan fácilmente ¿sí? y eso permite que pueda ser mayor la facilidad de poder reproducirse entonces aunque no es en todas las bacterias también es en esa gracias ellas tienen ciertos desventajas primero son organismos idénticos es decir sus generaciones los descendientes van a salir exactamente iguales a la madre en su parte estructural tal vez por cuestiones químicas vayan teniendo unos cambios y vayan mutando ¿sí? pero a nivel estructural digamos así si tienen si son idénticos a nivel funcional pueden tener cambios digámoslo así ahorita acá vamos a hablar de que pueden salir afectadas por el cambio del medio ambiente puede afectarlos negativamente no todas como les dije las extremófiles aguantan cambios imagínense hay bacterias que viven en las aguas termales viven en ácidos o viven en ambientes tan fuertes como la lava de un volcán ¿cierto? entonces son las extremófilas pero hay bacterias que no ¿sí? hay bacterias que no aguantan cierta clase de temperatura entonces por eso es que por ejemplo puede ser más común una enfermedad en clima frío que en clima caliente porque hay bacterias que justamente en esa clase de clima no lo aguantan como otras que sí entonces puede ser desventada no para todas pero sí para algunas entonces ellas no tienen variabilidad genética porque todas salen iguales ¿sí? entonces eso entonces ¿qué pasa? si les afecta el clima entonces a cierta clase de bacterias podría un cambio de clima extremo acabar con toda la especie pero las que se pueden adaptar pues perfecto pueden adaptarse y pueden seguir pero ahí habrán bacterias que automáticamente el clima las acaba ¿sí? entonces esa puede ser una desventaja también perfecto bueno entonces ahora nosotros vamos a ver dos clases de división celular que se realizan que es parte de la reproducción bueno entonces tenemos vamos a ver dos divisiones celulares que es de la reproducción una se llama mitosis y la otra se llama meiosis entonces resulta que empecemos con la mitosis la mitosis es el proceso a través del cual el núcleo de la célula ¿cierto? se divide con el fin de que permite que salgan dos nuevas células hijas que reciben la información contenida en la célula madre entonces si nosotros vemos en este momento el dibujo que nos aparece acá ¿cierto? entonces tenemos la célula normal y cuando inicia el proceso de profase hay una serie de cambios dentro de la célula donde se forman esas X son los cromosomas de los que hablamos en el ADN ¿cierto? y si ven entonces la célula empieza a ensancharse los cromosomas se dividen van hacia a una esquina y empiezan a formar dos nuevos núcleos hasta que se divide la célula nuevamente y quedan ¿pero qué pasa? quedan prácticamente idénticas ¿cierto? entonces eso sucede en la mitosis entonces lo que vamos a hacer es que si vemos aquí en la figura biprofase metafase anafase y telofase resulta que el proceso de mitosis se divide en cuatro subprocesos el primero de ellos se llama la profase entonces resulta que cuando se va a llevar a cabo la reproducción de la mitosis los cromosomas cuando está la célula solo en crecimiento los cromosomas no están formados es cuando se va a dividir la célula ah entonces cuando existe la división celular el ADN empieza y se condensa y se concentra y se empiezan a formar esos cromosomas esas X entonces los filamentos de ADN se condensan formando las cromátidas las cromáticas las cromáticas son simplemente estos digamos así este es el cromosoma y la cromática esta es una cromática a un lado y esta es la cromática al otro lado entonces eso es entonces un cromosoma cada cromosoma tiene dos cromáticas bueno perfecto entonces resulta que entonces se empiezan a formar los cromosomas y lo que está este es el núcleo lo que está alrededor que es la membrana nuclear empieza a fragmentarse y a desaparecer eso es lo que sucede en este caso en la profase y esto que ven acá en este lado son los centriolos entonces los centriolos empiezan a irse uno al otro a cada extremo eso es lo que sucede en la etapa de profase ahora si nosotros hablamos de la siguiente etapa en la metafase si nos damos ¿qué pasa? el núcleo desapareció los cromosomas ¿cierto? en ese paso en los cromosomas se ubican en el centro estas fibras forman el uso cromático en la línea se llama uso cromático que es una fibra del uso y los centriolos se va cada uno a polos opuestos ¿sí? entonces eso es lo que sucede en la metafase los organelos de la célula digamos así como que se esconden mientras eso sucede ¿sí? como se abultan hacia un lado mientras está sucediendo todo este proceso bueno ¿qué pasa en la siguiente fase? en la siguiente fase si nos damos cuenta acá estaban los cromosomas completicos todavía aparecen una X pero en la anafase esa X es decir porque tenía una cierto aquí tenía una una cromátida a un lado y la cromática al otro lado se rompen es decir el zontrómero que es la unión que une las cromátidas se rompe y se va una cromátida a un lado y una cromática al otro y son tiradas por ese uso cromático ¿cierto? entonces y se van yendo hacia poros opuestos se van yendo entonces gracias a que el uso cromático los tira por intervención de los centriolos y en la última etapa la telofase entonces las X que son los cromosomas empiezan a desaparecer y se empieza a desdoblar el ADN y a formar la cromatina que hay en el núcleo y empieza nuevamente a aparecer ¿qué? la membrana nuclear y empieza a ver la segmentación del citoplasma ¿sí? es decir empieza a dividirse empieza a separarse y entonces después de esas cuatro etapas empiezan a haber ese proceso vamos a ver un video para poder mirar el proceso de mitosis desde la parte real ¿sí? entonces ya voy a a compartir con ustedes para poder ver el video bueno entonces vamos a ver el proceso de mitosis ¿cómo es que ocurre? miren miren cómo va ocurriendo acá aquí tenemos entonces las cromosomas ¿sí ven? los cromosomas y empiezan ellos a colocarse como en el centro y a medida que va sucediendo el proceso empiezan a separarse ¿cierto? ¿sí ven? miren se separan los cromosomas se dividen el centrómero y se empiezan a separarse van a un polo y empieza ¿a qué? a fragmentarse para volverse dos seres ¿cierto? entonces aquí otra de las formas y ven miren cómo hay esa segmentación de los cromosomas lado a lado para formar un nuevo organismo miremos otra vez el proceso rápidamente acá ¿sí ven? los cromosomas y empieza a haber esa acumulación se acumulan en el centro apenas sigue el proceso ¿sí ven? todos se acumulan en el plano ecuatorial en la parte central luego las cromátidas hermanas se separan forman dos organismos idénticos ¿sí ven? completamente diferentes ¿sí ven? entonces esa es de la parte real bueno ahora me explicó ahora sigamos con el siguiente proceso ahorita ahorita miramos más videos no se preocupen vamos a ya este es el proceso de mitosis ¿sí? entonces pero debe quedar bien entendido el proceso de mitosis ¿alguna pregunta hasta acá? ¿o todo ha sido claro? por etapas ¿o se los se los explico de otra forma? también hay por ejemplo bueno aquí hay una forma de aprenderla sencilla podemos aprender la mitosis con ritmo entonces podemos aprender la mitosis en diversas formas por medio de aquí de una canción del señor ¿qué? del señor y Shakira ¿qué canción hicieron ellos? de la bicicleta ah la canción de la bicicleta bien bonita ¿no? entonces bueno entonces vamos a aprender la mitosis por medio de esta canción dice así vamos a aprender la mitosis y sus diversas etapas para comprender qué procesos los que allí se destacan en la profase primera etapa los filamentos de ADN son condensados esto sucede en lo esperado algo aparece cuando se unen allí los cromosomas se van formando y la membrana tiene fragmentación se pierde aquí se pierde aquí algo aparece cuando se unen allí los cromosomas se van formando y la membrana tiene fragmentación se pierde aquí se pierde aquí vamos pues así continuemos con la etapa siguiente metafases ese sí es que es un proceso diferente es la manera organizado los cromosomas se van para un solo lado es en el centro está ubicado el uso cromático se forma aquí eso depende de los centriolos esto tiene que ver con los polos se ubican aquí se ubican aquí el uso cromático se forma allí eso depende de los centriolos esto tiene que ver con los polos se ubican aquí se ubican aquí ahora la napa es la que canta en la zona esto solo sucede en los cromosomas cromateas hermanas se separan solas se van para los polos y ahora quien las controla lo explico despacio pero ya voy con toda el uso cromático es el que los controla rompe los centromeros de los cromosomas usa microtúbulos que están en la zona mira mira ya casi está completa la célula y parece una ruleta ahora la telofase si es hermosa es la última etapa y es la grandiosa mira mira ya casi está completa ahora la célula se ve si se ve repleta dos núcleos nuevos se forman en la zona y el ADN es el que se desdobla en la manera no es complicado todos los órganes los se han duplicado el citoplasma se ha separado la cromatina se forma aquí desaparecen los cromosomas y continúa su función normal creciendo allí creciendo allí la cromatina se forma aquí desaparecen los cromosomas y continúa su función normal creciendo allí creciendo allí mira mira ya casi está completa la célula parece una ruleta ahora la telofase si es hermosa es la última etapa y es la grandiosa mira mira ya casi está completa ahora la célula si se ve repleta dos núcleos nuevos se forman en la zona y el ADN es el que se desdobla listo una forma sencilla de aprenderla también entonces ahí tenemos la mitosis en sus diversas etapas bueno ahora tenemos en este caso ¿cierto? ¿en qué células ocurre el proceso de mitosis? resulta que las células ocurren las células somáticas que son las células del cuerpo son aquellas que forman con el movimiento ¡ay! ¡me colocaron la bicicleta! ¡me colocaron! ¡no! ¡me quedé con su ruego! gracias Nicolás pero listo bueno entonces tenemos en este caso que las células somáticas ciertamente sirven las células nerviosas en las células sanguíneas en las células conectivas en las células óseas en las células musculares epidérmicas que forman la piel es donde sucede la mitosis entonces el número de cromosomas finales a nivel genética es diploide es decir tiene el doble de cromosomas que en otras células es decir la célula madre como sale como las células ya salen idénticas entonces salen con la misma cantidad de cromosomas o genes que la célula madre eso es lo que significa entonces a eso se llama célula diploide ahora resulta que ¿cuál es el número de células hijas resultantes de la mitosis? de una célula madre me resultan solo dos células hijas y son idénticas idénticas a la célula progenitora es decir tienen el mismo número de cromosomas ¿y qué funciones cumple la mitosis? la mitosis tiene función de crecimiento desarrollo y formación reparación y regeneración ¿cierto? entonces ¿de qué punto? entonces el crecimiento el crecimiento es el aumento de las células en el organismo entonces cuando nosotros estamos creciendo dentro del vientre después de la fecundación eso es mitosis cuando nosotros estamos en el desarrollo y la formación es decir a partir del cigoto y mediante sucesivas mitosis se origina nueva célula ¿cierto? entonces aquí y hay crecimiento también acá cuando nosotros somos jóvenes ¿cierto? empieza nuestro cuerpo a crecer y a cambiar cuando somos niños de niños a jóvenes reparación y regeneración cuando empezamos entonces empieza nuestra edad adulta y empezamos ¿a qué? a tener cambios por ejemplo también hay reparación y regeneración por ejemplo como habíamos hablado en algún momento nuestro cabello se cae debe estar reparado no lo cortamos debe estar debe estar reemplazando ¿cierto? resulta que nos caemos si nos raspamos entonces deben regenerarse las células de esa raspadura aún nuestra propia piel se está regenerando todos los días porque hay células que van muriendo y tienen que irse regenerando nuestro propio nuestras propias células sanguíneas van muriendo cumplen su proceso y tienen que irse regenerando y reparando ¿cierto? entonces ahí todos esos son procesos de mitosis en nuestro organismo entonces ya vemos la mitosis ahora vamos a ver la meiosis el proceso de meiosis ¿cierto? es a través de algunos organismos que pueden producir gametos o células sexuales es decir aquellos organismos que producimos óvulos espermatozoides o otros gametos que no tienen esos nombres ¿no? entonces resulta que la meiosis en este caso tiene dos divisiones celulares consecutivas es decir viene la célula se divide solo que en esta etapa aquí hay un entrecruzamiento de información entre los cromosomas y lo que va a causar que haya variabilidad genética es decir que no todos salgamos iguales viene y se divide la primera división se divide en dos e inmediatamente después de que pasa esta división ocurre la segunda división y se obtienen cuatro cuatro hijas completamente diferentes entonces ¿cierto? entonces aquí tenemos por ejemplo miremos el caso ¿cierto? tenemos acá está una de las células germinales tiene su proceso la primera división tienen sus doce cromosomas y en la segunda división entonces salen cuatro hijos de cada proceso pero entonces estos dos procesos son seguiditos ¿sí? mientras que en una célula somática no porque se reproduce y después de que sale la célula hija ella tiene que vivir un tiempo tiene que crecer madura y luego de estar madura vuelve a reproducirse esta automáticamente después de que ya tienen su primera o sea que termina la primera división continúa con la segunda entonces es la diferencia entonces empiezan a ver y es el más grande gráfico ¿cierto? muy parecido en este caso a la mitosis ¿cierto? miren aquí están los centriolos se empieza la fragmentación nuevamente de la membrana nuclear se forman los cromosomas solo que acá entonces aquí hay un entrecruzamiento es decir aquí hay una combinación de cromátidas y eso es lo que hace que haya variabilidad genética y que salgamos todos diferentes vuelven al polo y se dividen las células ¿cierto? y estando acá miren si ven que acá ya no hay no se forma nuevamente la membrana nuclear no alcanza a formarse mientras que en la mitosis sí se formaban nuevamente y ya va a crecer no aquí no alcanza a formarse nuevamente ni los cromosomas desaparecen ni se condensan no aquí continúan otra vez con la segunda división de una sin problema para que salgan cuatro entonces vamos a ver en este caso un video rápido de la mediosis para que podamos entender un poquito más ¿listo? bueno ya comparto pantalla un momento aquí vamos a ver el proceso de mediosis es rápido pero pues en este caso tenemos ahí el óvulo y el espermatozoide si ven miren por acá están los inquietos ahí empieza el proceso de mitosis rápidamente es un proceso muy rápido si ven miren mediosis una la primera división miren ahí esto y luego de que ya están ambas miren ya la primera división dicen bueno ¿cierto? miren ahí está recuerdan los cromosomas X y Y ¿cierto? ya hemos hablado la primera división acabaron de separarse las dos células y de inmediato empieza la segunda división ¿si ven? entonces ya ahí rápidamente es una división enseguida de la otra para que podamos ver esos procesos rápidamente aquí está el óvulo miren aquí están los espermatozoides ahí esto es una competencia desde antes de nacer ya estamos en plena competencia para que veamos esa esa parte listo entonces ahora volvamos a la presentación bueno ya vimos la mitosis ¿si? la mitosis como se realiza en ese proceso pero pues como todo vamos a ver en qué células es que ocurre la mitosis la mitosis ocurre en las células germinales que se producen que producen gametos o sea que la meiosis no es las células donde producen gametos no son el óvulo y el espermatozoide no estos son el resultado o estas son las células hijas las células germinales cuando inician son diploides pero el número de cromosomas final es haploide es decir que nuestro óvulo y nuestro espermatozoide tienen la mitad de la información por eso es necesario que cuando ocurre la fecundación como el óvulo tiene la mitad y el espermatozoide la otra mitad cuando se unan se vuelven diploides pero entonces la célula germinal de la meiosis es diploide y cuando realiza sus dos divisiones pasa a convertirse en una célula haploide el número de células de hijas resultantes ¿cuántos son? entonces de la madre germinal de la célula germinal salen cuatro hijos pero son diferentes a la madre porque hay una reducción de cromosomas ¿cierto? recuerdan que pues aquí aparecía 2N y aquí N entonces hay una reducción de cromosomas resulta que la meiosis inicia primeramente en nuestra en nuestra etapa durante la gestación entonces la meiosis inicia ahí en el periodo fetal luego hay un estancamiento y continúa cuando ya empiezan a ver los cambios en nuestro cuerpo ¿cierto? que pasamos de niños a jovencitas donde empieza a ver el cambio corporal a la mujer le sale el busto hay ensanchamiento de cadera empieza el proceso de ovulación y en el hombre lógicamente existe el ensanchamiento del tronco sale la parte de la musculatura empieza el crecimiento de nuestros órganos sexuales y empiezan los procesos de meiosis entonces empieza la maduración de los gametos es decir la mujer empieza a tener ovulación y por tanto la menstruación y el hombre en este caso ¿cierto? empieza la producción de espermatozoides ¿cierto? ¿y qué sucede en la etapa de la pubertad? ¿sí? bueno entonces ¿cuál es la función de la meiosis? pues la función de la meiosis es la formación de gametos ¿sí? la formación del óvulo ¿cierto? y el espermatozoide un caso curioso el óvulo es 50 veces más grande que el espermatozoide ¿cierto? entonces la función de la meiosis es la formación del óvulo y el espermatozoide a partir de células germinales nuestras células germinales en la mujer se llaman ovogonias y en el hombre se llaman espermatovonias las ovogonias en las mujeres se encuentran entonces en los ovarios las espermatovonias en el hombre se encuentran en los testículos entonces al efectuarse la fecundación del cigoto es decir la unión la unión del óvulo y el espermatozoide se le llama cigoto en este caso la célula que forma porque la unión es la fecundación y la nueva célula formada ante esa unión se llama cigoto hace que la célula se vuelva diploide ¿cierto? es decir tenga ya la cantidad completa de cromosomas para tener la información genética necesaria para que se pueda formar bueno ¿tenemos preguntas? ¿o hasta acá ha quedado más o menos claro? no es hasta acá profesor yo entendí todo de la mitosis salen dos y de la meiosis salen cuatro salen cuatro exactamente ¿y cuál es el del idéntico es el de mitosis? ¿el del mitosis o el meiosis? ¿el de qué? que sale idéntico idéntico el de mitosis ah ok el meiosis sale diferente ya que me hiciste acordar muy bien resulta que hay un caso curioso aunque lo vamos a ver en la séptima clase que es de reproducción humana pero podemos ir adelantando algo en la meiosis del hombre salen cuatro espermatozoides maduros que pueden fecundar sin problema pero en la meiosis de la mujer de los cuatro óvulos solo uno sale fértil solo uno sale bueno los otros tres sufren deformidades y no se maduran completamente entonces la mujer solamente en su meiosis solo un óvulo de cada meiosis le funciona digámoslo así los demás no entonces como un dato curioso allí bueno entonces vamos a aprender porque uno de los puntos de la tarea es establecer un cuadro comparativo entre la meiosis y la mitosis ¿cierto? bueno podemos aprender de otra forma mitosis versus meiosis ¿alguien ha oído esta canción? ¿el taller del maestro? bueno vamos a mirar esta es romántica pero es interesante la canción nos dice así para comprender la mitosis solo debes recordar es en las somáticas del cuerpo el proceso allí estará esto no ocurre en las germinales ya no tienes por qué dudar es en las diploides del cuerpo donde se experimentará formarán dos células hijas idénticas a su madre será este proceso se vive en el cuerpo cuando se quiere regenerar o con la experiencia de una madre un nuevo ser allí se formará o cuando los chicos están creciendo en la juventud ya verás el chico allí crecerá o en el vientre de la madre lo verás la criatura allí se formará o en la etapa adulta lo verás allí se regenerará allí se reparará para toda la vida será para toda la vida será para comprender la meiosis solo debes recordar es en las germinales del cuerpo porque porque eso allí estará esto no ocurre en las somáticas ya no tienes por qué dudar aquí se forman las haploides y de las diploides saldrán formarán cuatro células hijas diferentes a su madre serán este proceso inicia en el cuerpo cuando el feto se empieza a formar luego se estanca por un tiempo en la pubertad continuará con la formación de células sexuales para toda la vida será para toda la vida será el óvulo el óvulo se formará para toda la vida será el espermato soy de saldrá para toda la vida será a su unión diploide los volverá para toda la vida será para toda la vida será para toda la vida será bueno con la canción aparece la diferencia entre mitosis y mediosis que es uno de los puntos de la tarea bueno listo ya vimos los dos procesos digamos así como más representativos de la reproducción celular ahora vamos a ver un poquitico la reproducción en algunos organismos monedas cuando hablamos de organismos monedas hablamos de bacterias bacterias prokaryotas es decir prokaryotas significa que su estructura celular es muy sencilla es realmente sencilla entonces resulta que las bacterias pueden tener una reproducción parasexual que es una especie de intercambio hay un intercambio en el ADN y se puede realizar por tres procesos llamado conjugación transducción y transformación entonces cada proceso tiene unas características importantes por ejemplo en la conjugación en la conjugación aquí el circulito de diferentes colores representa el ADN tenemos una bacteria donante se pegan entre ellas una bacteria pasa parte del ADN a la otra la otra lo toma lo pega su ADN y va formando cierto una estructura diferente a la inicial entonces es lo que se llama una conjugación es un tipo de reproducción en la reproducción llamada transducción que sucede cierto resulta que aquí en la transducción aquí hay aquí interviene ese otro agente generalmente entonces tenemos un virus resulta que el virus el virus necesita un hospedador a veces con una bacteria y recuerden que el virus o tiene ADN o tiene ARN entonces viene transmite su información genética lo que hace que la información genética de la bacteria se descontrole un poco y esto permite que la bacteria tome esa información recopile haga su proceso y fabrique más información y más más virus cierto y entonces viene y sigue con ese mismo proceso que se llama transducción es decir recuerdan que el proceso es la transducción del ADN es que toma cierta información para reproducir en este caso pues reproducir más virus y en la transformación resulta que puede ocurrir que haya fragmentos de ADN botados por el por el el entorno cierto por ejemplo acá se revienta una bacteria sale el virus puede morir la bacteria pero quedan fragmentos de ADN volando en el medio y resulta que uno de esos fragmentos de ADN se mete en la bacteria ella lo toma y forma y cambia su su que su información genética entonces esa es una de las formas en que la popular de la bacteria a veces puede mutar con facilidad porque pues sus procesos de reproducción son diferentes cierto ahora acabamos de ver los móneras la reproducción de la reproducción en los móneras resulta que aquí tenemos reproducciones en eucariotas unicelulares es decir siguen siendo bacterias pero su estructura interna es mucho más compleja las procariotas ellas no poseen núcleo y su información genética está como volando ahí en su medio interno mientras que las eucariotas tienen su núcleo las eucariotas pues son las que ocurren procesos de mitosis y meiosis son eucariotas entonces las eucariotas tienen mayores organelos y mayor complejidad dentro de su célula entonces hay eucariotas que son unicelulares es decir organismos que solo son una sola célula y su y su y su estructura interna es compleja entonces se le llaman organismos eucariotas unicelulares resulta que ellos pueden tener reproducción asexual esto se ve en protozos que son en este caso protistas y pueden tener reproducción por fisión binaria o bipartición reproducción por espodulación o gemación entonces ¿qué sucede? miren por ejemplo en la fisión binaria o división binaria o bipartición de una célula hay división y forma dos células hijas idénticas ¿cierto? por gemación la célula hija ¿qué sucede? si vemos en la gráfica le sale como un digamos un chichoncito o una gema o una protuberancia pequeña donde empiezan a compartir ¿cierto? parte del núcleo y entonces al final la célula grande queda y se separa una célula hija pequeña eso es gemación y por esporulación ¿qué sucede? miren aquí tenemos la célula madre resulta que hay una fragmentación en el núcleo de la célula y un crecimiento y hace que se produzcan muchísimas células hijas de una célula madre entonces es otra de las formas que tienen de reproducirse en este caso las células eucariotas unicelulares lo hacen por bipartición lo hacen por esporulación o lo hacen por gemación ¿sí? entonces son procesos podemos ver aquí en la gráfica ¿qué pasa? la estructura interna de estas clases de organismos pues tienen muchos organelos por dentro ¿sí? ustedes más complejan entonces pero ellos también pueden tener una reproducción sexual ¿sí? las anteriores eran asexuales ¿por qué? porque solo se necesitaba un solo organismo ¿cierto? un solo organismo para que se reprodujeran pero resulta que ellos también se atienen tanto asexual como sexual entonces ellos también tienen dos formas de producirse sexualmente que uno es por conjugación y otro es por sinigamia entonces si se necesita en ambos el proceso de dos organismos entonces la conjugación ellos intercambian antimaterial genético y entonces se logra hacer una diferencia de información genética en la en la singamia porque aquí aquí lo que hay es cambio de información genética por lo tanto hay una transformación genética dentro del organismo en la singamia si hay una unión de gametos ¿sí? entonces aquí si hay unión de ese gametos para formar un cigoto solo que estos gametos pues no se llaman a uno de espermatozoide porque estamos hablando de organismos que que son unicelulares es decir son este organismo puede vivir solo este también pero se unen y forman otro organismo que ha cambiado genéticamente y en el caso por ejemplo de las algas las algas unicelulares también lo pueden hacer por bipartición por escorulación o por gemación aquí en el ejemplo de algas o para que tengamos en cuenta que ellos pues pueden hacer ese proceso vamos a ver dos videos cortos para terminar para que podamos nosotros ver cómo se realizan estos procesos ¿sí? entonces ya comparto con ustedes bueno entonces aquí tenemos este es un proceso de visión binaria para que lo veamos fácilmente ¿cierto? entonces donde de una célula madre sale una célula hija ¿cierto? prácticamente de igual tamaño ¿sí ven? bien de una sale otra de una sale otra de una sale otra ¿sí ven? entonces de una salen dos ahí está el ejemplo de visión binaria se reproducen rápidamente peligroso peligroso si es una bacteria que sea contraproducente para la salud ¿cierto? bueno ahora vamos a ver un proceso de gemación aquí tenemos un organismo si vemos si vemos su forma su forma interna ¿cierto? en este caso su forma interna tiene una estructura tiene ciertos órganos complejos miren acá es decir que del organismo principal ¿cierto? sale una protuberancia que va con el tiempo ¿a qué? a volverse independiente y volverse otro organismo ¿sí? otro organismo completamente diferente entonces ahí es donde nosotros podemos ver la gemación ¿sí? la gemación en este caso en en la forma como se manifiesta ¿sí? bueno entonces mediante este pequeño ejemplo hemos podido ver ¿cierto? en forma general cómo se realiza la división la reproducción en ¿en qué? en en organismos ¿cierto? unicelulares ideal es que nosotros para la próxima clase nosotros podamos analizar cómo se realiza la reproducción en organismos así en los vegetales en las plantas en los animales e ir avanzando hasta el ser humano mis apreciados jóvenes señoritas esta ha sido la clase de hoy espero les haya gustado la hayan entendido creo que ya al whatsapp envié la guía para desarrollar entonces que uno de los puntos es establecer la diferencia entre mitosis y meiosis y otro habla acerca de las clases de reproducciones que acabamos de ver de los seres micelulares y que puedan organizar la información y poder enviar la tarea entonces les deseo un feliz día de amor y amistad y que puedan tener una feliz semana bueno pues me despido entonces chao profe bueno pues chaito y que se hagan